San Isidro está contento de celebrar este encuentro. San Isidro está contento de celebrar este encuentro. San Isidro está contento de celebrar este encuentro. Por los caminos de Egipto, con las que se unen nos. San Isidro está contento de celebrar este encuentro. San Isidro está contento de celebrar este encuentro. Soy a tuya, mi hijo, yo llevo al compañero. San Isidro está contento de celebrar este encuentro. San Isidro está contento de celebrar este encuentro. Salir y rezar con un centro, celebrar este encuentro. Salir y rezar con un centro, celebrar este encuentro. Salir y rezar con un centro, celebrar este encuentro. Salir y rezar con un centro, celebrar este encuentro. Salir y rezar con un centro, celebrar este encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!